Y que pasa chabones, aquí está Gasty Camre comentando En un nuevo video de Minecraft Survival Uy, pero Gasty, este no es el mundo que empezaste No, mucha gente me dijo que ese mundo estaba horrible Que ese mundo estaba muy nevado Que no iba a encontrar nunca lugar con árbol Y era muy feo ya Porque tenía que volver a empezar todo de vuelta Para eso empezamos un mundo mejor Que la verdad Si iba a ir mucho mejor Perdón, es que pensé que ahí ya iba a haber un bioma eso de setas Pero no, no lo encontré Era el otro Y también, mirá, me tocó un pico de piedra En el baúl este, no, que bueno Me voy a llevar al baúl también para no Porque acá no se desperdicia nada, no, no se desperdicia nada Nada, nada, nada Bueno chicos, lo que les estaba diciendo Que mucha gente me decía Bueno, mucha gente no, alguna Me dijeron, Gasty, si vas a empezar de cero Crea tu mundo que sea mejor, que no seas un mundo horrible Todo nevado, que hace mucho frío ahí siempre Oh mierda, a veces no me dijeron pero Yo me lo imaginaba así y dije, bueno además Buscando semillas encontré esta que está muy buena Que tiene una extreme hills Y muchos, muchos arbolitos Así como me gusta a mí, hay ovejas Y un montón de cositas Así que bien, ovejitas Buena necesita que me den su lana y su comida Para empezar mi serie Que... Está muy buena la serie Participo... Los invito a que la compartan Para que tus amigos también la puedan ver Perdón, es que estoy muy nervioso últimamente No, no haces videos Bueno ya voy a dejar la pelotudez y vamos a hablar de la serie Los capítulos van a durar entre 15 y 20 minutos Bueno, poquito Porque... Porque los videos no los ven todos completos Si no... Lo voy a subir... Cada un día por medio creo yo Para que me dé tiempo de hacer algo O sea que me dé tiempo de... De buscar materiales O de hacer cositas O... O por ahí... O cuando me dé la gana lo subo Si quiero subir todos los días Lo subo todos los días Si no lo puedo subir un día No lo subo un día Así, así es la cosa A ver, oveja Vení Le hago críticos a la oveja Mirá A ver ¿Qué tenemos esta vara caña de azúcar? Pico Tenemos pico de piedra ya Eso es muy importante Y yo creo que... No sé Vamos a... Ya anticiparnos Con los recursos de la comida Porque si no después No nos alcanza la comida Así que vamos a ver si nos sale alguna semillita Y podemos plantar Así ya en el futuro tenemos comida Y no nos andamos desesperando Por buscar comida, ¿no? Que suele pasar Mirá acá sale una semillita Así sale más Tranquilo que el pico no se gasta Cuando... Cuando lo toco con... Cuando rompo hierbas Porque hay gente que usa la espada Para romper la... 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 La hoja Y la gastan Y eso es al pedo Porque pueden cambiar de slot Y... Y no la gastan Y se ahorran un poquito Bueno, eso es un poquito uso Pero se lo ahorran Gasti, ¿de qué estás hablando? No te entiendo un pingo Bueno, yo tampoco Es que... Cuando me levanto Soy medio... Medio... Medio estúpido Hablo de otro... O de otra forma Hablo de... Ya, ya... Ya me voy a... A calmar Ya me voy a calmar Tranquilícense Ustedes también Porque ustedes son los que me ponen nerviosos ¿En serio? Gasti, no te pongo más nervioso Bien Ahora estuve pensando Mientras le decía Cualquier payasada Estuve pensando Que esta pequeña isla Si le saco todos los árboles Podría ser un lugarcito Muy bonito Para ser Mi... Mi ciudad Mi casa Mi todo Mi todazo Bien Esta serie no tiene ningún mod Como dije al principio Ah, el Optifine creo que tiene Para que... Ande mejor el rendimiento Y... Nada más Escuché un pollito por ahí Que hizo O sea que Nos podemos hacer una granja de pollitos Y tener comida ya también Pero Gasti Te estás Anticipando mucho con la comida Deja un poco de lado la comida Y... Busca materiales de iron Porque el iron va a ser muy importante En esta serie Porque no la vas a encontrar nunca Porque... Un pollo Un pollo ¡Hay dos pollos! ¡Hay dos pollitos! Bueno, se me queda por acá pollitos Bien Vamos a hacer primero la mesa de crafteo De crafting table ¡Ay! ¡Gastis habló en inglesa! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gastis habló en inglesa! Bien La mesa de crafteo La vamos a poner Acá Y... No sé que puedo hacer ahora Un pico ya tengo Así que vamos a hacer un hornito Para cocinar la comida de ovejas Que ya me estoy quedando sin comida ¡Uy! ¡Iron! No la había visto ¡Iron! ¡Uy! Tenemos iron En el primer capítulo Del mapa anterior Había encontrado diamantes Y todos Y todas las cosas Pero para la gente Que no lo haya visto Al final del capítulo Morí en lava Así que perdí todo Y... Y mucha gente Ya me dijo ¡Gastis! Y ese mundo Ya perdiste todo Empezó uno nuevo Porque es horrible El mundo ese Ya me estaba dando arcadas Iba a vomitar Bolivia te veía Iba a vomitar de vuelta Y te tuve que sacar Al final Porque no me gustó Ese mapa Y... Y... Bueno En realidad eso no pasó Pero bueno Yo me imagino que fue así Porque la gente Seguramente Vomita cuando ve mapas así ¿No? Porque los mapas así Son un asco Amigo Mirá una cueva Debajo de la isla Mirá carbón Para cocinar El carbón Los regalan acá Antes que nada Yo creo que voy a dejar Cocinando la comida Y el hierro Y me voy a ir a explorar Para que mientras yo hago cosas Estén Quemando cosas Y no perder el tiempo En gozo En quemar las cosas O sea ¿Me entienden? Ay sí Así te entendemos Muy bien Sos muy bueno Me suscribo Y comparto el video Para que la gente Alalala Así me imagino Que hablan los perros Y ustedes Y no sé Ay Gasti No dijiste perros ¿Por qué? ¿Por qué están así? No No te dije perra vos Los perros Cuando 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 están por ladrar ¿Qué pinchilo? Estoy hablándolo Ya me cayó Ya me cayó Hago unas escaleritas Para poder subir Y Me hago A ver Un horno ¿Me voy a alcanzar Para un horno nada más? Bueno Vamos a picar más piedrita Uy con esto no Acá Con el pico Por favor Gasti con el pico Así nos podemos hacer Un horno más Para aumentar La producción Bien Ahí está Ya tenemos Tenemos ocho Bueno tenemos diez Pero ahora hacemos ocho Y nos sobra dos como antes Tiramos ese Para que Porque si Y acá Vamos a dejar cocinando La comida Y acá Vamos a dejar cocinando El carbolito Y ahora Voy a buscar Piedra Para hacer las herramientas De piedra ¿No? Las esenciales Esenciales Ahí me salió bien Piedras Esenciales No Herramienta Esenciales Esenciales Ahí está Doctor Anúlemelo Doctor Anúlemelo ¿Le hago un reto? ¿A que no pueden decir Doctor Anúlemelo Rápidamente Doctor Anúlemelo Ah que capo que soy Una sada Y vamos a plantar Esto Así ya Tenemos Por acá Un huertillo Que nos de comidilla Para comer Ay Gasti Eso es porteño Porque dijiste ¿Cómo hablan los porteños? No Soy cordobés Y los cordobeses Hablamos de otra forma A los cordobeses Le copiamos a todo el mundo En serio Gasti No Pero bueno Quería decir algo Bien Ya tenemos Las cositas plantadas Y bien Este mundo me gusta bastante Porque hay muchas flores Mucho Mucha Mucho verde Mucho Mucha fauna Muchos animalitos No como el otro mapa Que era todo frío Todo así de De coso De nieve Y a ver si Pudiera encontrar Un poquito más de iron Para hacerme Ya la armadura Armadura ¿Entendés? Porque es un arma Que está dura Que pelotudo Que soy A veces llora Es que Ni yo Ni yo Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Bien Vamos a subir por acá Por favor Más rápido Y vamos a ir A buscar un poquito Mientras se cocina eso Uy esto también Lo voy a agarrar Estos saplings Porque después Porque después me sirven Bastantes Bastantes Bastante Porque viste que hay mucha gente Que dice Que termina las palabras con S Por ejemplo Terminaste Hablaste Con quien Te es Mirá esta zona Está como muy explanada Muy explanado Muy extra plano La serie que dejé Estaba muy buena Estaba yendo bastante bien Hasta que Se tuvo que carayar Y toda esa pinchira Que les conté En el capítulo anterior Gasti ¿Hacia dónde estás yendo? Cuéntenos Cuéntenos Estoy yendo a esas montañas A ver si puedo encontrar Un chanchito O algo O para ver Qué tal está la montaña Para venir a vivir Acá arriba Porque cuando Abrí el mundo Dije Wow Esta montaña Tiene que ser mía Y vine por acá Y exploraré un poquito Está bastante linda Si esta montaña La limpio Puede ser un lugar Muy lindo Uy 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 Y vamos a hacer un puente Que cruce de acá Allá Y allá tener No sé Cultivos Animalitos Uy Esta montaña Y mira Además tenemos vista Con el sol Que baja justo por allá Y tenemos vista Al bosque Y tenemos vista Al mar Listo Este va a ser El lugar No 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 Y bueno chicos Ahora me hice una especie De corte Es porque Tuve que Bueno Se me apagó la pantalla Se me desconfiguró todo Y bueno Así que Acá estamos Así que Bien se me está haciendo de noche Y voy a volver rápidamente Hacia la mesa Crafted Y todos esos lugares Para hacerme La cama Y dormir Para que ya podamos Tener un punto de respawn Aunque estamos justo Al lado de los spawn chung Pero eso me da igual Porque yo quiero tener Una cama para dormir Y porque me gusta dormir En cama ¿Sí? ¿Contento? Bueno ya está Y ahora Un esqueletoide Toma puto ¿Eh? Sigue vivo Sigue vivo ¿Qué onda con vos? Puto Toma negro de mierda Déjame Tranquilo Smugri Smugri Wouuuu A ver Rápidamente A ver si llegamos Wouuuu Bien Wouuuu Ah que era Pajero Rápidamente Vamos a hacer Esto Me lo llevo Y hacemos Una camita Y Y hacemos Esto Así Muy bien Y además Porque me quiero Llevar esto Hacia la montaña Porque ya quiero Quedarme allá Pero antes que nada Quiero hacer una cosita Muy buena Que va a ser Una pala De iron ¿Por qué gastas iron? Si dijiste que no ibas a gastar el iron Bueno si Voy a gastar el iron Para hacer una pala de iron Tranquilo Bueno Me tranquilizo Así que Ya van a ver Para qué es la pala de iron Así que Vamos a ir A la montaña Directamente Esos cultivos Que están atrás nuestro Algún día volveré A buscarlos Algún día volveré Amigos Smugri Irev Irev Rápidamente A ver si podemos llegar Hacia la montaña Y dormir allá Cosa que Tengamos más Un punto de respawn Allá arriba Que va a ser el lugar De la casa Como ya Les dije Antics De que se me apagara La pantalla Smoke Iri Irev Irev Wuuu Y por acá tenemos que hacer Una especie de escalerillas También para poder subir Tranquilamente ¿No? Y vamos a comer esto Bien Wow Como subo La montaña Corriendo Sin que Bien Y yo creo que Vamos a alisar esto Para esto Era la pala Si Era para acabar Los que acertaron Se ganaron Un viaje Al Cancún Nah Mentira No tengo plata Para hacer eso Así que bien Vamos a picar solamente Esta montañita Y nada más Rápido Antes que vengan Bichos Y me coman El trasero ¿Y son gays? No No Es porque Son malos Ah bueno Así que rápidamente Picamos 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 Esa era para cortarnos Gati No tenés más Nada Importante Para contarnos Que no sea Esa pinchila Que siempre nos decís Eh Bueno Pueden ir apoyando El video No No Eso tampoco Quiero que Nos contes Vas a ir a la E3 Ah La E3 Si algún Moderador Algún Cómo se llama Esta gente Que Bueno Algún chabón De TGN Que esté viendo el video Si me quiere llevar A la E3 Por favor Bienvenido sea Si porque soy Partner TGN Y ya Seguramente nadie Sabía eso Aquí nadie sabía Que yo soy De Partner TGN Aquí nadie lo sabía Aquí nadie lo sabía Seguramente algún suscriptor Que ya le conté Si debes saber Así que ya seguramente Los que estén por escribir Yo sabía Bueno Ya sé que vos sabías Ay que buena onda que sos Gastí Me voy a suscribir de vuelta ¿En serio te vas a suscribir de vuelta? No Con otra cuenta Ah bueno Mira vamos a Vamos a poner Las antorchitas Así tenemos luz Y la cama Justamente acá Y ahora ponemos Los hornos Y la mesa de crafting Así 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 que ahora dormimos Muy bien Vamos a sacar una foto Aquí para que Se pueda apreciar Bastante ¿Qué es eso? Justamente Acá No Acá la vamos a sacar la foto Ahí Ahí Muy bien Ahí Muy bien Y bueno chicos Este va siendo ya El final del capítulo Porque se está alargando Bastante Si no Y bueno Si les ha gustado el video Pueden compartirlo A sus amigos Para que vean la serie Y si tienen algún consejo Para decirme Que quieran que haga En las montañas Aquellas O en algún lado Que quieren que haga Que O sea Gasti Hacen los cultivos Aquella montaña Ahí arriba Gasti Hacen lo que quieras Ay Gasti Me suscribo Comparto Y le doy like Bueno Si le dais like Yo me pongo muy contento Así que Bien Nos vemos en el siguiente video Chau Nos vemos Chau